El problema que hay en el Pertu es que nos tienen que pagar nuestras nóminas, lógicamente que para eso trabajamos, que o bien se retrasan o directamente las cobramos dos meses después, si es que las cobramos, que otra cosa es que hemos pasado unas navidades, me imagino como la mayoría de todos los trabajadores, que nuestras casas dependen, lógicamente de nuestro suerdo, pues no tenemos suerdo para vivir, es decir, a mis hijas les tengo que quedar de comer y si a mí no me pagan el trabajo que yo hago, mis hijas no comen, que es un daño, que somos los daños colaterales, lo sabemos, pero que no es responsabilidad nuestra, nuestra responsabilidad, nuestras obligaciones se cumplen, son ellos los que no cumplen con la suya, entonces el problema que hay, el problema es muy grande, el problema es que no podemos vivir, que trabajamos para vivir y si no nos pagan, pues ¿cómo se vive? Vamos a tener ahora una reunión con la autoridad concursal, venimos de un cercle a donde no hemos podido firmar un acta de avenencia para levantar la huerga, con lo que la huerga siga de forma indefinida, hasta que vosotras, vosotros decidáis si hacerla efectiva o reincorporar o como nos hemos reincorporado en esta semana pasada a los puestos de trabajo para aportar algo de tranquilidad en un momento donde lo que estamos a la espera, pero hay que decir una cosa clara, ahora a la fecha de hoy no hay ningún elemento diferente más allá de que si es verdad que nos pagaron el suerdo de diciembre la semana pasada y por eso nos hemos llevado esta semana trabajando. Estamos manifestando a la puesta de Expertus porque Expertus es una empresa subcontratada de la Junta de Andalucía a donde nosotros prestamos servicios de limpieza, estamos aquí por los retrasos del empago de la nómina, estamos en ello hace ya desde el mes de agosto. A día de hoy los trabajadores de Expertus el problema que tenemos es que nos deben la paga de diciembre, nos deben el mes de enero, el contrato termina el 29 de febrero y no sabemos qué empresa nos va a subrogar la Consejería de Medio Ambiente. Le voy a hablar del caso mío, de mi centro, de la Consejería de Agricultura. El cliente en sí lo que nos dice es que están haciendo todo lo que está en su mano porque el problema no es solo que si es poco, no es solo los sueldos, sino las subrogaciones, que termina ahora el contrato, que se agrava más. Y entonces el cliente nos dice que ellos están haciendo todo lo que están en su mano, que no lo dudamos para nada. En lo que es el personal en sí del edificio, los funcionarios nos apoyan muchísimo, que gracias a ellos seguimos con fuerza, pero solución o algo que nos dé una motivación para decir vamos bien, por ninguna parte. Tú sabes que aquí los bancos nos perdonan cuando la factura se retrasa, tú te encuentras en una situación de empago, ya tú estás ya fichado. Muchos compañeros lo están sufriendo, particularmente tenemos parejas que están trabajando en la misma empresa. Entonces, digamos que los dos sueldos vienen del mismo sitio. Entonces, si los dos nos cobran durante dos meses, imagínate una familia que nos cobra su sueldo. Y tengo compañeros que se han dado de baja por depresión, porque tiene una casa y como no paga la letra, el banco lo está peleando hasta que lo va a quitar la casa. Entonces, imagínate que esa situación, que estamos en un país de derecho, de que la gente, una persona, un empresario, no va a mirar por los trabajadores, siempre mira por los suyos. Entonces, a nosotros nos gustaría que esas cosas cambien. El modelo de negocio de este tipo de empresas es presentarse a los concursos públicos con licitaciones a la baja, licitaciones que a todas vistas y a todas luces están incluso fuera de los precios de mercado. Y esto lo que hace es que finalmente son los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas lo que se ven, tarde o temprano, en una situación tanto de pobreza como, en este caso, de indefensión absoluta. Los próximos pasos que vienen ahora, pues, es esperar a que tanto la Consejería de Medio Ambiente, que ahora es Agricultura, Desarrollo Sostenible, pues, hagan un trato con alguna empresa para que entre y no subrogue a todos los trabajadores. Y Expertun solamente promete y promete que nos va a pagar y que no quiere que estemos de huelga, no quiere que dejemos de trabajar y solamente tenemos promesa, pero hechos no tenemos ninguno. Tenemos el caso de una compañera, que también yo creo que es de la más grave de mi centro, en mi centro somos 13 y cada uno de nosotros tenemos unos problemas, ¿no?, lógicamente. Pero hay una compañera, está de baja, está esta muchacha, lleva mucho tiempo de baja, ella no cobra tampoco y ella es madre soltera con tres niños, chicos los tres. Ella no puede llevar sucio al colegio porque no tiene para comprarle el desayuno. Eso es muy duro. Ella no puede llevar sucio al colegio porque si tiene para el desayuno no tiene para el autobús. Eso es muy duro y está de baja. O sea, que es grave no, gravísimo. Es que no hay por dónde cogerlo. Nosotros, como el sindicato, como delegado sindical, estamos intentando hablar con el cliente para que el cliente aplique la ley a la empresa porque la empresa ya está en el cumplimiento del contrato. Entonces, el futuro es que el cliente tenga el contrato y nos trae otra empresa para que podamos, la única vía para salir dentro de eso es cambiar de empresa. Espertu, que era una empresa que hasta diciembre del año pasado tenía en plantilla más de 2.000 trabajadores y trabajadoras, principalmente trabajadoras, porque es un sector feminizado. Actualmente ya han salido de esa empresa, han desmontado la gran mayoría de ellos, con lo que actualmente quedan unos 550 trabajadores a lo largo y ancho del Estado español. La situación es complicada, es compleja. Estamos a la espera de que aparezcan nuevas empresas que subroguen al 100% de las trabajadoras, de los trabajadores que prestan estos servicios con la administración pública, pero eso no está escrito en ninguna parte. Por eso, CGT, vamos a mantenernos en pie, vamos a mantenernos en lucha para garantizar que no se pierde ni un solo de estos puestos de trabajo. Esperamos que cuando nos subrogue otra empresa no vuelva a pasar lo mismo que ahora. Entonces le pedimos a la consejería que por favor mire bien a las empresas y esté pendiente de que la empresa es verdad que va bien, es verdad que paga los seguros sociales, antes de darle las nóminas, o sea, antes de pagarle la factura por el trabajo realizado, que esté pendiente de que la empresa esté al corriente de pago tanto de nóminas como de seguros sociales como de todo lo que tenga que ver la empresa para que no se vuelva a dar la misma situación que estamos viviendo ahora, que no es agradable para nadie y además es muy duro ir a trabajar sin tener ni dinero para ir a trabajar.